Ella, 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 yo la mato Ella, 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 ella se arrebata con Molly, la sasa Le gusta en alta, pa' después matar Ella, ella, ella se arrebata con Molly, la sasa Le gusta en alta, pa' después matar Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento No me dejo tarra que no te lo voy a echar adentro Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento No me dejo torre que no te la voy a echar adentro Hace rato que te quiero ver doblar Ponte con la ley que te voy a desbaratar Tú de hace rato me quieren entregar de atrás Y te voy a desbaratar, te voy a desbaratar Lo echo cuidándole a los cueros siempre se lo ativo Y yo la estoy singando y el chico no es siempre ativo Me gusta como singa dice casi tu bandido Me busca todos los cueros porque le gustan los tríos Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento No me dejo torre que no te la voy a echar adentro Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento Y yo la mato y no ando en sentimiento No me dejo torre que no te la voy a echar adentro Rompé el chiquito en delante, vamos a entrenarlo Como lo tiene muerto, entonces ven, vamos a enterrarlo Ya, yo quiero hacerte un cuarito sano Yo quiero de granate que me saques todo este queso Parmesano, es que yo no estoy en esa, ya yo te maté Y hace tiempo que la sasa yo me la fumé Yo sé que te gusta como yo te coloqué Cogiste pa'l baño, me hiciste una seña y te doblé Rompé el chiquito en delante, vamos a entrenarlo Como lo tiene muerto, entonces ven, vamos a enterrarlo Ya, yo quiero hacerte un cuarito sano Yo quiero de granate que me saques todo este queso Parmesano Ella, 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 ella Ella se ha, rebata, como li, la sasa Le gusta, en alta, pa' después matar Ella, 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 ella se ha, rebata, como li, la sasa Le gusta, en alta, pa' después matar Y yo la mato y no ande en sentimiento, y yo la mato y no ande en sentimiento, y yo la mato y no ande en sentimiento. No me dejo torra que no te la huacha adentro. Y yo la mato y no ande en sentimiento, y yo la mato y no ande en sentimiento. No me dejo torra que no te la huacha adentro. Yeah era la melodía. No tengo fuerza yo. Guardo Calle Refresen. YAY! YON HAY! K.Y. El Magnate. Que te digo? El nuevito paralelo. MLY RECORD. Los plebes récords. Prepárense, prepárense. Están esas poluchitas que tú sabes. Eh, agua récorda. Esto está acá que desangre. Hoy sospeite, tengo agua récord. La gran cama que desangre. Dale a Lufraga. Cero menores. Tana. Dale a Luflu.